Hola, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te he preparado una secuencia muy suave, muy tranquila, para aquellos días en los que parece que tu cuerpo no tiene casi energía, necesitas media horita para ponerte en tu esterilla, simplemente estirar un poquito el cuerpo y respirar. Preparas tu esterilla y vamos a la clase. Muy bien, vamos a empezar llevando el cuerpo y la mente a este estado, a esta esterilla, a nuestro rincón yogui que ya tenemos preparado en casa. Vamos a daros un minuto para observar nuestra respiración, para respirar profundamente. Con todo el cuerpo relajado. Si hay alguna tensión, soltáis la tensión. Simplemente respirar. Vamos a ir alargando inspiración y exhalación. En cada observación nos sentimos más calmadas, más ligeras. Abrimos los ojos, movemos un poquito la articulación. Me ha quedado grita. Vamos a mover los dedos de las manos, muñecas, hacia afuera, círculos. Hacerlo con el brazo estirado para poder mover realmente la articulación de la muñeca. Hacia adentro. Eso. Soltamos ahí y vamos con los hombros, también despacio, círculos. Si hay tensión en la zona cervical, hacerlo primero con un hombro, hacia atrás y hacia delante. Después con el otro. También hacia atrás y hacia delante. Eso es. Mover un poco la espalda. Vamos a seguir con los pies, las piernas cruzadas. Vamos a trabajar un poquito con la espalda. Entonces, mano derecha, al lado derecho, inspiramos, subimos el brazo izquierdo. Vamos a ir haciendo la extensión lateral, cada uno hasta donde pueda, poco a poco. Con la exhalación vamos inclinándonos hacia el lado derecho. Como estamos al principio de la secuencia, vamos a ir muy despacio y si no hace falta ir al 100% de la extensión, sino observar el cuerpo a ver cómo sentís. Yo voy a quedar a la mitad de la extensión, alargando un poquito las cervicales. Inspiro, vuelvo a llevar. Exhalo, bajo, con la mano izquierda, subo el brazo derecho. Inspirar ahí, de nuevo con la exhalación, aún inclinando despacio hacia el lateral. Con cada exhalación un poquito más, observando cómo está el cuerpo, la columna vertebral. Perdón, perdón, que me tengo que tirar. Si te pones ahí no me dejas. Respiro, subo. Respiro, subo. Respiro, bajo la mano derecha. Respiro, bajo la mano derecha. La mano está rebelde. Vamos con unas torsiones también muy suaves. La podéis hacer con las piernas cruzadas o con las rodillas apoyadas y sentadas en los talones. Yo la voy a hacer así para que sea la espalda un poquito más recta. Entonces, inspiramos aquí. Exhalar, vamos girando desde la cadera al tronco. Mano derecha al muro izquierdo. Mano izquierda al suelo. Detrás del culete, más o menos donde se han quedado los pies. Lo que no sea muy intensa la torsión, simplemente mirando hacia el lado izquierdo. Respirar ahí, alargar la espalda. Respiro, vengo al centro. Exhalo, vamos hacia el otro lado. Mano derecha detrás, mano izquierda al muslo, al exterior del muslo derecho. Y desde ahí la torsión, desde la cadera no muy intensa, llevando los hombros, la mirada hacia el lado derecho. Respirar ahí tranquilamente. Inspiro, vuelvo al centro. Exhalo, vamos a seguir con la coleta vertebral. Vamos a darle movimiento antes de empezar con esas unas un pelín más intensas que estas. Así que inspiramos, llevamos el culete hacia afuera. Vamos moviendo, vértebra, vértebra, pecho, la esterilla, mirada arriba. Exhalad, vamos metiendo el culete hacia adentro, arqueando la espalda, mirada al ombligo. Inspiro y voy abriendo despacito. Exhalo, cierro. Inspiro y abro. Exhalo, cierro. Vuelvo a la posición de otra con la inspiración. Apoyo los dedos de los pies. Y para ponernos de pie, vamos a ir mediante a los núcleos. Lanzan al perro boca abajo. Llevamos la cadera arriba y atrás. Respiramos ahí con la exhalación. Pie derecho hacia delante, entre las manos. Izquierdo. Rodillas dobladas, espalda recta y subimos. Muy bien. Vamos a comer el saludo al sol de forma lenta, tranquila y observando cómo se siente el cuerpo. Asentamos los pies, estiramos las piernas. Llevamos las manos a postura de saludo de altura del pecho e inspiramos. Y subimos los brazos arriba y ligeramente atrás. Exhalamos y despacio nos vamos flexionando. Llevando las manos a los lados de los pies, aunque haya que tocar las rodillas. Pie izquierdo hacia atrás. Derecho, mantengo la tabla y con la exhalación apoya rodillas, pecho entre las manos y barbilla. Inspirar, deslizaros hacia la cobra. Exhalar, cadera arriba, perro boca abajo. Un par de respiraciones completas aquí. Y con la siguiente exhalación, pie izquierdo hacia delante, entre las manos. Derecho, rodillas dobladas y espalda recta. Subimos arriba y atrás. Exhalo. Me flexiono y de nuevo manos a los lados de los pies. Pie derecho atrás, izquierdo, mantengo la tabla. Exhalo, apoyo rodillas, pecho entre las manos y barbilla. Inspiro, me deslizo hacia delante, vamos a la cobra. Exhalo, cadera arriba, perro boca abajo. Pie derecho hacia delante, izquierdo. Y con la espalda completamente recta, subimos arriba y atrás. Exhalo, manos a postura de salud. Muy bien, paramos ahí. Vamos a trabajar un poco el equilibrio, el centro, a ver si la mente nos deja. Ya sabéis que el equilibrio unos días va mejor que otros. Depende de que estado de ánimo tenemos también. También influye mucho en el equilibrio. Porque al final la calma mental es la que nos va a trasladar la calma física. Entonces hay que trabajar mucho con la respiración. Observar nuestra respiración, dejar que la mente se calme. Y que el cuerpo vaya también a calmarse, a estabilizarse. Y por tanto, a mantener el equilibrio. Depende de que ya sabes. Vamos ahora con la postura del ánimo. Llevamos el centro del cuerpo al lado derecho. Y nos envejamos en el pie derecho. Bien estable, bien firme la pierna derecha. Y subimos la pierna izquierda. Para apoyar el pie izquierdo en la cara interna de la pierna derecha. Desde ahí, llevad las manos hacia los lados. Mirad a un punto fijo en el suelo. Y si ahí mantenéis el equilibrio, entonces manos a postura de salud. Respirad ahí. Soltamos. Soltamos las manos. Soltamos los pies. Y aflojamos las piernas. Muy bien. Vamos allá con el otro pie. Llevamos el centro del cuerpo al pie izquierdo. La pierna izquierda. Enraizamos. Enraizamos ese pie izquierdo y bien estable la pierna izquierda. Así que lentamente subimos el pie derecho. Y lo apoyamos en la cara interna de la pierna izquierda. Llevad la mirada ahí en punto fijo que os ayude a mantener el equilibrio, la calma, la concentración. Y si me tenéis estable, entonces manos a postura de saludos. Espalda recta, hombros abajo. Y soltamos los brazos, la pierna. Aflojamos ahí. Muy bien. Hemos aguantado bien el árbol. Vamos allá. Vamos a trabajar un poco los guerreros de forma suave. No vamos a estar mucho tiempo en ninguno. Así que estabilizamos y llevamos el pie derecho atrás. Entramos en guerrero número uno. Manos a las caderas. Bajar la cadera. Estirar bien la pierna derecha atrás. Y desde ahí subimos los brazos arriba. Bajar los hombros. Y desde ahí vamos a ir directamente a abrir la balda. Sala dos. Apoyar bien el pie derecho. Se abre la cadera. Abrimos los brazos. Mirada a la mano izquierda. Inspirar. Y vamos con una secuencia un poquito suave. Mano derecha a la pierna derecha. Mano izquierda arriba. Al exhalar nos vamos inclinando hacia el lado izquierdo. Apoyamos el brazo izquierdo en la pierna. Izquierda. Mano derecha. Arriba. Y hacia la izquierda. De nuevo. Inspiro. Y vuelvo la mano derecha. Hacia la pierna. Mano izquierda arriba. No se mueven las piernas. ¿De acuerdo? Solo el tronco hacia delante y hacia atrás. Exhalo. Vuelvo a la izquierda. Inspiro. Derecha. Exhalo. Exhalo. Izquierda. Exhalo. Izquierda. Inspiro. Derecha. Una vez más. Exhalo. Izquierda. Ahora vamos a cambiar de lado. Vamos a la cadera. Primero le colocamos para tirar la trasera a uno durante unos segundos estabilizando la postura. rodilla. Rodilla derecha doblada. Pierna izquierda estirada. Mirada hacia el lado derecho. Y ahí los brazos arriba. Bajar los hombros. Desde ahí vamos a ir a abrir la cadera, los hombros. Entramos en mira, abatrasa a dos. Guerrero número dos. Mirada a la mano derecha ahora. Inspiro, mano izquierda a la pierna izquierda, mano derecha arriba. Exhalo. Vamos al final hacia la derecha, apoyo la mano derecha en la pierna derecha, mano izquierda arriba y hacia el lado derecho. Volvemos con la inspiración. Vamos a hacer como antes de forma dinámica. Inspiro. Voy al lado izquierdo. Exhalo. Derecho. Lento con una respiración amplia. Inspiro. Todo el rato que estoy inspirando voy yendo hacia el lado izquierdo y el brazo derecho para arriba. Exhalo. Y empiezo la exhalación y voy volviendo hacia el lado derecho. Inspiro. Lado izquierdo. No se mueven las piernas. Exhalo. Lado derecho. Inspiro. Inspiro. Izquierdo. Izquierdo. Atrás. Exhalo. Derecho. Inspiro. Volviendo atrás. Exhalo. Derecho. Y desde ahí volvemos a mirar en las manos. Exhalo. Estiro la pierna derecha. Pongo los pies paralelos entre sí. Manos. A la cadera y desde ahí vamos cerrando los pies. Nos quedamos con los pies aproximadamente abiertos un metro o una cosa así. Quedamos hacer una variante no muy intensa del Tito Trikonasana, postura del triángulo. Inspiro. Sube brazo izquierdo. Exhalo. Me voy inclinando hacia el lado derecho. Peso. Bien activas las piernas. Activo el abdomen y los gluteos. Nos inclinamos. Inspiro. Subo. Exhalo. Bajo la mano izquierda. Subo la mano derecha. Exhalo. Me voy inclinando lentamente hacia el lado izquierdo. Inspiro. Subo. Exhalo. Bajo la mano. Cierro las piernas. Muy bien. Y nos vamos a ir sentando con las piernas estiradas. Muy bien. Con las piernas estiradas sacamos los gluteos. Apoyamos bien los isquiones. Los huesitos de la cadera para mantener la base para que la espalda se ponga lo más recta posible. Ya sabéis que siempre tenemos que trabajar manteniendo la flexibilidad, la fuerza y la espalda lo más recta posible para darle todos esos beneficios que tienen las asanas. Entonces, vamos a doblar la pierna derecha. Vamos a hacer Yalushishasana. La postura de flexión hacia una pierna, primero una y luego la otra. Lo voy a hacer hoy con el cinturón para que no sea excesivamente intensa para trabajar desde la cadena. Entonces, cogemos un cinturón, una tela, una toalla finita, aunque sea corta la toalla, agarráis más cerca del pie, ¿de acuerdo? Y nos vale también. O incluso la misma correa en la que tenéis la esterilla. Normalmente viene con una correa que suele ser elástica o, si es rígida como esta, que sea de tela, también os vale ese tipo de correa, ¿de acuerdo? Más o menos para que os hagáis una idea. Entonces, una vez que ya tenemos medio la postura colocada con la pierna izquierda estirada, la pierna derecha doblada, mantener la espalda totalmente recta. Hombros abajo y atrás, juntar espápulas. Y ahí la espalda no se va a mover, ¿de acuerdo? Entonces, inspiramos ahí, y con la exhalación lo que vamos a hacer es flexionar la cadera, pero doblando ligeramente los codos, como veis, para que así la espalda se mantenga recta y la flexión se haga realmente desde la cadera. No importa si me quedo aquí arriba, si no flexiono mucho más, o si llego casi hasta poner la cabeza en la pantorrilla, en la rodilla, que de ahí viene el nombre de la postura, la yannu sirsasana. Sirsas significa cabeza. Entonces, la postura de la cabeza, que va a la rodilla. Respiramos ahí, y notad como realmente estáis estirando la parte posterior de la pierna izquierda, como la espalda también se mantiene recta, y lleváis la mirada hacia el frente, dejad que la zona cervical esté libre. Expiro, subo la espalda, suelto el cinturón, aflojo y estiro la pierna derecha. Doblo la pierna izquierda, lo vamos a recolocar, eso. Colocamos primero el cinturón, la pierna derecha bien estirada, dejad los dedos de los pies apuntando hacia arriba, ya estamos estirando la parte posterior de la pierna derecha. Estiramos ahí la espalda, hombros abajo y atrás, juntar a escápulas. Inspirad aquí arriba y con la asalación de nuevo. Vais doblando un poco los codos, como veis, manteniendo así la espalda totalmente recta, y ya hacemos la flexión desde la cadera. No importa hasta dónde lleguemos, lo importante es sentir que realmente se está estirando la parte posterior de la pierna derecha, que estamos ahí estirando la espalda, que la zona cervical está libre. Llevamos la mirada más allá de los dedos del pie derecho, hacia el frente. Mantener aquí. Inspiro, suelto. Estirando. Estirando las piernas. Llevo las manos hacia atrás. Doblar los codos. Llevar los hombros abajo y atrás. Subir el pecho. Ir llevando la mirada hacia arriba. Inspirar. Y con la siguiente exhalación, subir la cadera. Mirada hacia arriba. Bien. Podéis dejar caer la cabeza hacia atrás si os sentís cómodos. Exhalar. Volvemos. Nos sentamos. Dar la vuelta a las manos. Estirar los brazos. Aflojar las muñecas. Círculos con las muñecas hacia un lado y hacia otro, por si hubiera alguna pequeña tensión. Muy bien. Y desde ahí, nos vamos a ir tumbando arriba. Como os decía, hoy la clase es un poquito más corta. Entonces, vamos a ir terminando ya con una torsión y con sabásana. Vamos a hacer sabásana un poquito más largo y luego haremos un pranayama muy cortito. Así que vamos a terminar con lo que es la parte de asanas. Tumbal de los boca arriba. Dobla con las rodillas. Manos a postura de cruz. Las dos rodillas al lado derecho. Se levanta la cadera. Mirada al lado izquierdo. noch das. Espiro. Vuelve al centro con las rodillas, van mirada. Y cambiamos de lado. Las dos rodillas al lado izquierdo. Mirada a la derecha. Volvemos con las rodillas, la mirada al centro, soltamos los brazos y los llevamos al lado del cuerpo con las espaldas de las manos hacia arriba. Estiramos las piernas y dejamos caer los pies hacia los lados. Vamos a descansar aquí un instante. Ir aflojando poco a poco el cuerpo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Ir aflojando poco a poco el cuerpo. Vamos moviendo los dedos de los pies, de las manos, los tobillos, las muñecas. Nos damos las rodillas, giramos por completo al lado derecho y muy lentamente nos vamos incorporando. Nos vamos a sentar de nuevo en una posición cómoda. Vamos a hacer un planallama. Un planallama es un ejercicio respiratorio. En este caso vamos a hacer el ejercicio respiratorio básico, el planallama básico en el que llenamos los pulmones utilizando la respiración diafragmática también, ¿de acuerdo? Así que nos sentamos, estiramos la espalda, llevamos la mano derecha a la zona del abdomen, más o menos por el ombliguito. La mano izquierda encima del pecho, la zona subclavicular. Vale, cerramos ahí los ojos. Primero vamos a respirar libremente un instante. A exhalar y empezamos inspirando lenta y profundamente. Nota cómo se hincha el abdomen, se separan las costillas y sube el pecho. Y al exhalar se hunde el abdomen y la mano derecha se juntan las costillas, se afloja y baja el pecho. De nuevo, inspiro lenta y profundamente. Voy llegando parte a parte los pulmones, abdomen, costillas, pecho. Exhalo. Se hunde el abdomen de nuevo, se juntan ligeramente las costillas. Noto cómo se afloja y baja el pecho. Y una vez más, inspiro. Noto cómo se hincha el abdomen, cómo se separan las costillas al entrar el aire, cómo sube el pecho. Y exhalo. O sea, que ir muy despacio, sacar muy despacio el aire. Hasta que notéis que se afloja y baja el pecho. Respirar ahora libremente, llenando los pulmones, si podéis, en toda su capacidad, soltar las manos, llevarlas encima de las rodillas. Tomaros un momento más, con los ojos cerrados, para observar vuestro cuerpo y vuestra mente. A ver qué diferencia encontráis entre el inicio de la clase y ahora. Bien, abrimos los ojos. Muchas gracias por haber practicado conmigo un día más. Espero que la clase te haya servido para tener el cuerpo más tranquilo, más relajado. También en los días que son un poco más risas, que tienes el cuerpo un poco rebelde. Te puede ayudar una secuencia suave y sana, un plan de llamo, una respiración. Así que te animo a seguir practicando. Ya sabes que te animo también a que le des al pulgar hacia arriba, si te ha gustado esta secuencia. Y si no estás suscrito, dale a la campanita, que llegarán muchos más vídeos como este. Nada más, nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.